Y ya no hay nada que remediar, solo mirarme por fin Apoyarme en la pared más fresca de la alcoba Con las rodillas encogidas pensando en el sinfín De libretas que he gastado con tinta de rock and roll Quisiera ver tus párpados mojarse, contigo vibro No me quites la botella que mañana libro O tentan a mis frases, clases, a mis libros Pero los billos no mueren si haces enjaularse al mirlo Quédate tú ese cariño, el apego no se compra Desde cuando las estrellas tienen sombra Yo no soy un santo pero si vivo a mi forma El respeto no se gana faltándoselo a las normas Tú mírame con desprecio, las costumbres no se pierden Hago que vuelen sus sentidos sin canelos verdes Hagamos del mundo silencio si maelo vuelve Que la luz de la luna llora sin consuelo al verme Búscame allí donde la euforia no salpique Y donde no haya lenguas sucias hablando de mi tabique Tiene la grada de mi casa con noticias buenas Ahora que la mitad son malas cuando el río suena Pago por los pasillos que escondían tus lecturas entre líneas De tu cintura mistilínea No quiero llantos que recuerden mis texturas Ni de estos duralitas colgando por las alturas No, esperes que replique lo que sueltas por la boca Que no se moja el patio ajeno si el canto no invoca Problema tuyo si chocamos y te choca Yo nunca prometí ser objeto de la derrota No busco tener la razón ni competir con ellos ¿Acaso alguno se ha visto con el agua al cuello? Con una pipa en la cabeza, todo por mi hermano Por si acaso mañana muero, dile que los amo Que el mundo está bastante chungo, que estoy preocupado Mis brazos estarán abiertos en el otro lado Que guardaré la forma siempre con cualquier matao Que hago ser al hombre que no pude por dejado Que no les tengo en cuenta, Naita, de lo que ha pasado Tu ligue se sabe en mi disco y no lo ha sacao No sé de qué te extrañas, cabrón, yo nací agrandao Con los huevos más gordos que las tetas que has tocao Tu staff no te lo dice, pero solo hace culto Caminas entre bambalinas con los dos pies juntos Pura vano, ron cubano y pa' la pinca el mundo No quiero hombres de castillos en mitad del surco Vivo en la oscuridad sin miedo a las tinieblas, baby Ya pasé por sus labios muertos con sabor Pink Lady Tú estás obsesionado con que tu piba sea Kayleigh Y ella hace rap a guardar comercial en su playlist Me pusieron en duda como 900 veces Y respondí más de lo que ninguno merece Luego hablan conmigo con cara de viernes 13 Porque puedes atentar pero no vacilar al jefe Quiero cargarme el sindicato ¿Al Nash? Venga tío, ¿quieres ir contra ellos? Yo eres un pez gordo ¿Por qué? No soy un pez gordo, Julio Soy Moby Dick El mundo movió por dinero, baby, tú por un condón Convirtieron en tres lo que era cosa de dos No hay Dios que me saque fuera del panteón Van detrás de mi lengua, soy los Rolling Stones El mundo movió por dinero, baby, tú por un condón Convirtieron en tres lo que era cosa de dos No hay Dios que me saque fuera del panteón Van detrás de mi lengua, soy los Rolling Stones ¡Suscríbete!